¡Bien, bien, bien García! ¡Bien Yocan García! Le pegó Rasante, pierna sur, ya estaba bien colocado el arquero que le cerró al ángulo. Y el balón para servicio de esquina para el equipo de Real. Se haría mal Real, va tocando con Carvillarse. La perdieron, se equivocan en la entrega. Se viene de contragol para equipar su laura, viene la marca. ¡Bien Angarita! ¿Cómo la tocaste? ¡Bien Angarita! La quitó también el balón limpio al hombre del equipo de... ...Bello Independiente, no pasa absolutamente nada, se lo tiene Bello. Se lo tiene el equipo Real Cafetero. Apoyo Regal con Rosemón Riascos para el Real Cafetero. Hay lanzamiento de esquina para Bello Independiente. Lo va a hacer de nuevo el número 6, Yepes. No, este no es Yepes. Este es el número 4. Viene sacando bien con los puños, salía el arquero. ¡Hay falta! ¡Hay falta! Reclaman los hombres de Real. Pero estaba ahí atenta Luz Dari Caro. Es la asistente número 2 del Departamento de Atlántico. Vamos a ver. Se va a cobrar la palda. Se va a cobrar la palda para el equipo de... ...Bello Independiente. Te lo emite. CNC Televisión para Global Televisión para todo el Departamento de Quindío. Le va a pegarle... ...Julián Cadavid. Que no, que no. Vamos a ver, Tercero, va a hacer la barrera. Por parte de Real Capetero. Listo, todo el mundo va a autorizar el central. Le va a pegar Julián Cadavid. Vamos a ver, prepara el gatillo. Lo tocó a un costado. El número 10 que la tomaba Betancur. Otra vez que ya paraba el Cadavid. Puede estar aquí el de Real Capetero. ¡No ha podido! Muchas ansias de Angarita. Más deseos que ubicación. Le pegó. Muy sesgado se ha perdido el balón. Y entonces... Vamos a ver el relevo aquí. Hay relevo, señoras y señoras. Ingresan Salazar. Y... El número 3, Ortiz. Y se vuelve... Los 4, sí. Arce, García... Angarita. Está entonces Ortiz, el número 3. Nace, el número 5. También es Quesaraza. En el terreno de juego. Y está también el número 7. Cardona. Atención, se viene. El equipo de Real Capetero. Encima. Sobre la raya Divisario. Divisario. Atropella. El número 3, Ortiz. Y falta. Para... El equipo Real Capetero. Con el pito, dice el central. El señor... Alda Jami. Alda... Alde Jami. De Nariño. Ya tocan atrás. Para Sarasa. Sarasa para Diego Moreno. Moreno que viene tocando en corto. Entonces, para que salga Cardona. Carmona. La vio pasar lateral. Ya la tiene Carmona. Hacia atrás para Diego Moreno. El arquero Manotea con la derecha. Atención, sin falta. Viene con toda. Real. La tiene Real. Fuega. Real queda para Sarasa. La vio pasar Sarasa. De largo. Al servicio lateral. Ahora para... El equipo de... Real Cafetero. Ya viene sacando Sarasa. Para Diego Moreno. Moreno con ella. Camina con el balón. Se viene hasta la bomba central. Hasta el círculo central le pegó. La misma de siempre, ¿no? La misma de siempre. La que ensaya Diego Moreno en todos los partidos. Y no la ha podido invocar Diego Moreno. Viene jugando el equipo azul y blanco. La viene tocando entonces para Yepes. Yepes se viene apoyando entonces en el arquero Cárdenas. Cárdenas. Otra vez abren sobre la izquierda. Viene tocando con Betancurio. Usted para. Cárdenas. Cárdenas con ella. Atención. Y ahí. Falta. Hay puertas, señoras y señores. Televinientes del departamento de Quineo. Va a cobrar entonces el número cuatro. Ya iba sacando Viveros. Este es para Sarasa. Sarasa para su arquero Moreno. Moreno con ella. Panza Yara. Arras del Madramen. Viene tocando por este sector. Se viene con todo a Viveros. Viveros que toca ahora para Carbona. Bien, Carbona. La media distancia también vale Carbona. Y el balón se perdió. Servicio de meta. Betancurio. La tiene Betancurio. Vuelgan por este sector permanentemente con Yepes. Yepes para Cadavid. Cadavid que vuelga para Betancurio. Betancurio para Cadavid. Vamos a ver qué hace. Ahí intenta meterse. Equivoca la entrega. Pegale, pegale, pegale. Buscó la falta. Se tiró. Cuando podía. Tenía ángulo de tiro. Inclusive. No le quiso pegar al marco el número tres Ortiz. La tiene Bello. Levantan. La cucharetean. La sombra de azul ahora. Cayó, aterrizó, pero sin falta. El número diez, Betancurio. Quedan once cuarenta y tres por jugar. No se abre el marcador todavía. Aquí en Bello, el departamento de Antioquia la tiene Moreno. Moreno con ella. Entrego para Sarasa. No, señor. No, el número siete. Carmona. Este para Moreno. Moreno que la abre. Prepara el gatillo. No puede pegar. Hace la vaga. Intenta. La toca mucho. Juega con ella. Se engorocina. El barón entonces para Cárdenas. Que la mete arriba. Queda para el arquero Moreno. Moreno para Viveros. Viveros arriba. Ay, ay, ay. Se equivocaron en la entrega ahora. Otra vez Sarasa para Moreno. Diego Moreno que la juega ahora. Vamos a ver con quién. Dile que es a Reimen. Recibe de espalda el número siete. Se trata de Carmona. Y hay falta que preste la gran promoción los días primero y dieciséis de cada mes. Todo con el diez por ciento de descuento. Aproveche su quincena. Almacén y cristalaría súper popular en la carrera diecinueve. Número diecisiete catorce. Conteemos los siete cuarenta y uno. Treinta y siete. Treinta y ocho. Se va a cobrar la falta. Amable este evidente. Le va a pegar el número cinco, Sarasa. Dos en la barrera. Creo que le va a abrir para Viveros. Efectivamente le va a pegar. Pega. Uy. Hizo el amague. Dio un giro completo. Se cayó. Resbaló. Viene y la atropellan. Y ahí lateral para el equipo de Real Cafetero. Viveros. Viveros con ella. Entrega para Sarasa. Sarasa para Viveros. Va a apoyarse en su arquero moreno. Efectivamente la toma con su pierna derecha moreno. Camina hasta el círculo central moreno. Prepara el gatillo. Uy. Cuidado. Cuidado moreno. Cuidado morenazo. El balón de Sarasa. Sarasa para Viveros. Viveros con ella. Se destapa por este sector el número siete. Carbona. No se la pasaron. Transito mucho. Con el balón Viveros. Va quedando bien en el apoyo. Sarasa. Ahora para Diego Moreno. Moreno con ella. Cero tiene el Real. Cero tiene Bello. En el cinco se entra Moreno. Entrega para Sarasa. Sarasa para Moreno. Moreno que lo va tocando. Entonces para que venga el número tres se trata de Ortiz. El hombre es feliz. La perdió Ortiz. Ahí lateral para Bello. Independiente. Viene sacando el número dieciocho. Ahora que está en el terreno. Se trata de Aristizábal. Ya dentro Aristiz. Aristiz que la va tocando para el capitán. El número tres. Se trata de Cadavid. Cadavid la mete profundo entonces. Pero equivocado. Uy. Qué peligro. Atento. Está Real. Viene jugando Aristiz. Aristiz con ella. Falta. Dice que sacó el brazo. El central. Sacó el brazo. El número tres de Real. Se trató de Ortiz. Y falta entonces. Que favorece ahora al equipo de Bello Independiente. Le va a pegar el número seis. El señor Mauricio Yepes. Ya hace jarras en el maleamen. Mauricio Yepes. Le va a pegar dos en la barrera por parte del Real. Atención. Le va a pagar Mauri. Mauri que prefieren entregar para el capitán. Bien parada la saga. Bien real. El balón para Viveros. Viveros con ella. Hace la mague. Se lo traga todo el D. Bello quedó. En corto. Uy. Atento está. Puede estar aquí para Bello. Van a levantar el centro. Viene el arquero. Viene. Viene el arquero. Se salvó Real. Atención. Se viene con tuve real de contraataque. De contra golpe. Viene el balón para el equipo de el Real Cafetero. Otra vez cambios. Ahí le pasan el brazalete del capitán al número diez. Al señor García. Del equipo de Real que acaba de ingresar. Balón para Aristizábal. La iba tocando primero el arquero Cárdenas. La vía no se complica. Ahí lateral entonces para los hombres del equipo de Real Cafetero de Armenia. Del departamento de Quindío. Va a levantar por este sector de Bustamante. ¿Qué hicieron el hotel Real? No entiendo realmente. ¿Qué hicieron el hotel Real ahí? Hay servicio de meta para Bello. Por la derecha. Ahora por la izquierda. Para Aristizábal. Aristizábal camina con ella. Puede apoyarse en el número cinco. Efectivamente Aristizábal. Ríos que viene tocando entonces para Aristiz. Aristiz con ella recula el equipo. ¡Ay! ¡Oh! ¡No lo puedo creer, Angadita! ¡Angadita la tuvo blanca, Angadita! Era un error Garrafal de la saga del equipo de Bello Independiente. Pero se apresuró demasiado Angadita. Y sacó un balinazo.